Música Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad, voy subiendo a la cuesta, a la búsqueda de tu amistad. Música 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Música Hermanas y hermanos, nos congregamos esta tarde en este lugar de grandes acontecimientos, de gran memoria y de gran historia. Venimos a conmemorar, junto con las comunidades de la Libertad, de Chalatenango, de Cuscatlán, de Cabañas, de San Salvador, con los hermanos de estas comunidades de Honduras. La historia nos ha hecho hermanarnos, la realidad nos empujó a ser solidarios y a ser, a compartir, como dice la alabanza que hemos cantado. Ofrecemos la Santa Misa por nuestros hermanos y hermanas, difuntos que están aquí en el campo santo de este lugar, como también aquellos compañeros y compañeras que lucharon antes de la guerra, durante el tiempo de refugio, el tiempo de retorno y también hoy después, por esta pandemia que nos ha arrebatado la vida de muchos hermanos y hermanas. Juntos participemos y comencemos pidiendo perdón de nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo unido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo unido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo unido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te oprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te opresora te oprime y evora la comunidad, sino con el oprimido, sediento de paz. Amarízate, la clase opresora te opresora te opresora, o sea, si se opresora, pero no con el oprimido, sediento de paz. y hasta que las islas escuchen su enseñanza yo el señor fiel a mi destino mi salvación te llamé te tomé de la mano te he formado y te he sustituido alianza de un pueblo luz de las naciones para que las abra para qué la luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos saque a los coactivos de la prisión y la y de la mos morra a los que habitan en tiniebla palabra de dios salmo 28 todos vamos a responder y alabamos señor hijos de dios glorifiquen al señor dándole la gloria que merece postrados es un templo santo alabemos al señor todos la voz del señor se deja oír sobre las aguas terrenciales la voz del señor es poderosa la voz del señor es imponente todo te alabamos señor el dios de majestad está hizo sonar el trueno de su voz el señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno todos te alabamos señor segunda lectura lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días pedro se dirigió a cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras ahora caigo en la cuenta de que dios no hace distinción de personas sino que afecta al que le teme y practica la justicia sea nación que fue que fuera el envío el envío su palabra a los hijos de israel para anunciarles la paz por medio de jesucristo por medio de jesucristo señor de todos ya saben ustedes lo sucedido en toda judea que tuvo principio en galilea después del bautismo predicado por juan como dios ungió con el poder del espíritu santo a jesús de nazaret y como éste pasó haciendo el bien sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él palabra de dios e 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 santo evangelio según san lucas en aquel tiempo como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás juan el bautista en el mesías juan lo sacó de dudas y le dijo es cierto que yo bautizo con agua pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias él lo bautizará con el espíritu santo y con fuego sucedió que entre la gente que se bautizaba también jesús fue bautizado mientras este oraba se abrió el cielo y el espíritu santo bajó sobre él en forma de paloma y del cielo y en una voz que decía tú eres mi hijo el predilecto en quien me complazco la palabra del señor esta tarde nos congregamos en este lugar histórico para conmemorar este caminar de las comunidades y hoy en la celebración litúrgica que estamos haciendo es la del día domingo que se celebra el bautismo del señor significa sumergirse cristo jesús fue bautizado juan el precursor lo introdujo en las aguas del jordán es lo que hoy leemos en la palabra todos nosotros conocemos ese inicio de la vida cristiana a través del bautismo que se hace a los niños para que comiencen a vivir en la vida del seguimiento de jesús y es sumergirse en la muerte para nacer a la vida nueva recordando aquel paso que tuvo el pueblo de egipto que salió de la esclavitud pasando por el mar rojo al desierto y luego a la tierra prometida era un paso de muerte de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida hay diferentes maneras de bautizarse se puede bautizar rociándole un poquito de agua se puede bautizar sumergiendo a la persona en mucha agua y se puede también bautizar con aspersión pero hay un tipo de bautismo que es para los para los papás los padres y las madres de familia que a veces no tienen tiempo para para bautizar al niño porque se les muere inmediatamente por cualquier problema de salud y es el bautismo de deseo por el deseo de sus padres ese niño es bautizado y está el bautismo de la sangre son aquellos hombres y mujeres que su cuerpo es lavado con su propia sangre porque son asesinados y hoy el pasaje del evangelio dice que antes que llegara Jesús Juan el bautista les aclara y les dice algunos piensan que él es el mesías y les dice les voy a aclarar una cosa detrás de mí viene otro y él lo va a bautizar con espíritu santo y fuego cuando se bautiza un niño le preguntan ¿qué nombre le van a poner a este niño? y los papás dicen póngale fulano y a uno dice fulano te bautizo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo y a partir de allí recibe ese nombre nuevo como hijo de Dios nuestro país hermanos y hermanas amigos y amigas vivió tiempos de oscuridad tiempos de persecución de represión de tremendas opresiones de injusticia y de pobreza y nuestro país nuestro pueblo necesitaba nacer a una vida nueva a una realidad nueva y muchos de los que están aquí adultos y algunos adultos mayores les tocó que realmente ser bautizados fueron bautizados en Lempa o en el Zumpul sufriendo la persecución y la represión y vivieron también realmente un bautismo de fuego el fuego de las armas el fuego de de los borbandeos y después de estar en los refugios nació un pueblo nuevo nació una sociedad nueva que tiene una visión diferente que tiene una concepción de la realidad muy distinta de aquella realidad que vivieron nuestros antepasados que aunque tenían la bota en la cabeza y estaban oprimidos y muchos pensaban que era la voluntad de Dios y que así teníamos que vivir pero fue a través de la organización y de la toma de conciencia lo que provocó esa persecución y muchos tuvieron que pasar y salir de sus comunidades pasar ese bautismo de agua y ese bautismo de fuego y luego después esa conciencia creció en los campamentos mucho de lo que aquí se aprendió mucho de lo que aquí se enseñó se reflexionó ahora se aplica en nuestras comunidades en el Salvador aquí podemos decir nació el pueblo nuevo aquí nacieron las nuevas comunidades del nuevo Salvador que todos queremos de la nueva sociedad que todos anhelamos y yo pienso que algunos se acordarán aquel cantito que se cantaba que dice habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad y ese ha sido el sueño y en ese caminar muchos han ido quedando en el camino muchos han caído otros ya no están pero han han caminado y han construido historia y han hecho realidad el sueño porque ellos ya dieron su aporte a la historia ahora lo que quedamos nos toca continuar porque todavía no hemos visto la verdadera liberación todavía no se ha logrado aquellos sueños que tuvieron nuestros antepasados aquellos anhelos e ideales por los cuales se derramó sangre sudor y lágrimas todavía no se ha alcanzado pero ya fuimos bautizados 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 por fuego y bautizados por agua es decir que ya tenemos nombre nuevo ahora nos toca hacer realidad como hombres nuevos como mujeres nuevas con nueva conciencia hacer realidad esos ideales y proyectos por los cuales se comprometió tanta gente y tanta gente entregó su vida derramó su sangre y nos acompañaron y nos han mostrado su solidaridad el hecho de estar aquí no es solamente por convivir por pasar el tiempo sino que es para retomar de nuevo yo les digo que es como venir a a beber de las fuentes a llenarnos de energía para seguir luchando porque ya nos dijeron nuestros líderes históricos que la lucha esa continúa ya no termina debemos seguirla nos alegramos con nuestros hermanos hondureños y hondureñas dijo Mel que él se siente contento de haber gobernado por una mujer entonces yo pienso que también los hondureños y hondureñas se sientan contentos esperando que se hagan realidad también los sueños anhelos e ideales para sobre todo para los más pobres para todas las comunidades del pueblo hondureño a quienes también les deseamos mejores tiempos y que como hermanos y hermanas que somos que solo nos dividen unas montañas o nos divide un río pero en la sangre somos hermanos y hermanas y en la realidad del sufrimiento también que puedan salir adelante construyendo un nuevo país como nosotros en El Salvador también lo queremos lo deseamos y por el cual luchamos rendimos honor entonces a nuestros mártires a todos los compañeros y compañeras caídas en la lucha a toda la solidaridad internacional que acompañó a este pueblo a no solamente de la iglesia católica también de la iglesia luterana de la iglesia episcopal anglicana de la iglesia menonita de todas las iglesias la solidaridad internacional nos tenemos presente y a todos yo les pido en este momento que le rindamos como agradecimiento un fuerte aplauso de agradecimiento por todo lo que hemos vivido que viva Monseñor Romero viva viva el padre Rutilio Grande viva viva el padre Cosme Espesoto viva que viva todos los compañeros caídos en la lucha viva vamos ahora hermanos hermanas a presentar nuestras oraciones en este en esta celebración para que el Dios de la vida de nuestra historia que nos acompaña y nos asiste nos ayude vamos a responder todos y todas diciendo escucha señor nuestra oración escucha señor nuestra oración baptizados sigamos las huellas de Jesús escuchemos sus palabras y las hagamos vida oremos escucha señor nuestra oración para que el señor sacie la sed que tiene de él todos los hombres aún sin saberlo oremos escucha señor nuestra oración para que la iglesia no tema comprometerse en la promoción de la justicia y la paz oremos escucha señor nuestra oración para que al recordar hoy el baptismo del señor en el Jordán se renueve nuestra fe en él y que el hijo amado de Dios oremos escucha señor nuestra oración para que el mensaje del evangelio que anuncian los misioneros de fruto de sanidad en quienes lo reciben oremos escucha señor nuestra oración para que el espíritu remueve nuestra vida y nos haga vivir como hijos de Dios oremos escucha señor nuestra oración por todas las comunidades aquí presentes bueno estamos en este momento presenciando la santa eucaristía que se está desarrollando más que todo como una conmemoración a este evento que se desarrolla acá en Mesa Grande Honduras pues ahí el sacerdote está en lo que es la santa mesa salve a la humanidad que has adquirido a través del bautismo tú que vives y reina por los siglos de los siglos conmemoración no pensemos cuál es nuestro poder vivir y poder dar nuestras penas y alegría el trabajo y nuestro car y el trigo de los siglos de la cruz se transforma nuestra vida en el cuerpo de Jesús oren hermanos y hermanas para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor esta ofrenda es manifestación de tu hijo amado para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo para que por aquella voz que venía del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma se supiera que Cristo tu siervo era el ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres por eso ahora unidos a los ángeles y a los santos te alabamos aclamando sinceridad unidos a los santos El único Señor Venimos con su nombre El Evangelio anuncia La buena y la noticia De la liberación Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Nuestro Dios Señor de toda la tierra Santo, 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 Santo Santo, Nuestro Dios Señor de toda la historia Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos y discípulas diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos y discípulas diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por toda la humanidad Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe ¡Gracias! 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 Con la alegría y la confianza De saber que somos hijos e hijas de Dios Oremos a nuestro Padre del Cielo Así como Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Digamos juntos Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y tuya es la gloria Por siempre Señor La paz del Señor Sea siempre con ustedes Dicen el saludo de paz Te pedimos que nos oigas Escuches el clamor de tu pueblo Te pedimos que nos oigas Escuches el clamor de tu pueblo Desde las hatrales de tu pueblo Desde esta cad ferm otra Yo te pedimos que nos oigas Desde las rastras de la tierra Desde la canción Desde las taiIfas que nos oigas Que te digas Escuches el clamor de tu pueblo Es el libro que hemos hecho Bueno, esta ha sido la Santa Eucaristía Que ha sido presidida por el párroco Que viene de San Salvador Y que verdaderamente, pues, lo más importante Es tener la fe espiritual Y que bueno, pues, nuestros hermanos salvadoreños Se sienten muy agradecidos Ya que en aquellos años, pues, aquí vivieron En calidad de refugiados Así que nosotros, pues, queremos agradecer a usted A través del Mochilero 1413 De estar pendiente en todo este desarrollo Así que, muchas gracias Que la pasen bien